Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que apaga el internet, ayuda en la casa hijo de puta Voy a probar las habilidades que tiene porque en el juego de Playstation, PCP y todo eso está super nerfiada, me acabo de salir bien hecho, en peor, bien hecho, 10 de 10 Buena forma de iniciar un buen gameplay, voy a decidir la segunda Data, a ver si puedo elegir de manera correcta Voy a poner María, no es necesario poner María para poder jugar con ella porque hay un modo selección Pero yo para distinguir las Datas voy a ponerle María porque soy medio imbécil Y aquí está María Renard, voy a iniciar con ella Ya que este personaje está rotísimo en esta versión, quiero probarla O sea, yo como les dije, jugué muy poco a estos Castlevanias, o sea, si los jugué a pasármelos y todo Pero jugarme, acordarme de todo perfectamente no puedo, mira, este tiene dos barras No me acuerdo para qué eran las barras, mira, mira, esta mujer fuerte independiente Y ustedes que tienen, desgraciados, eh, ustedes que tienen Un hombre, ¿verdad? No me salí, me quería salir Bueno, con ella tenemos la habilidad de hacer el super salto este La gran ventaja es que ella puede saltar muchísimo sin la necesidad de su pajarito Eso me gusta Ataca con... con los kiajos, creo que se llamaban, o algo así Es una barra... ah, es la barra de MP que imbécil soy, eh A ver, tenemos esta habilidad de déjame probar Tiene patadas Este es el salto, patada Patada, patada Ok, dispara como hinotamas o algo así Viene siendo como almas o algo así Sí, es algo raro, eh O sea, en el otro dispara con los pajaritos Pero en este caso usa como hinotamas o algo por el estilo Mira, es que este es que esta, te pone palote, chicos Y esta puede correr automático también que Richter y los otros personajes Es prueba, chicos Esta es una prueba de María Renard Verdadero poder No, no recupera Tiene más corazones, eh Esta tiene más corazones que Richter O sea, tenemos 101 corazones y me siento contento ¿La vida cuánto tendrá de vida real? No sé cuánto lo tenga A ver, la canción Uy, esa canción, coño de la madre Arruina un poco el sonido del juego Pero tiene su propia canción Si la puedes escuchar Si te la ponen Palote, te, 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 te Palote No llega a saltar muy bien Pero no pasa nada Vamos a reventar cabezas acá arriba A ver si no me matan No creo Tenemos la asesinota más ¿No hay nadie? ¿What? ¿No van a estar los dos Bueno, las dos armadoras aquí listas para darnos pene? No, parece que María Renard está al 100%, chicos No creo que nadie pueda No creo que alguien pueda vencer a la poderosa María Renard, chicos No sé qué habilidades tenga Así que voy recogiendo corazones Porque los vamos a alistar de osillo Porque las bestias sagradas Las bestias Susaku Genbu Eh, Byako Y no me acuerdo cómo se llama el otro A ver, tenemos una daga Ok Joder, es que esta Es que María Renard es otra Es otra cosa, chicos María Renard es otra cosa O sea, este personaje está rotísimo en esta versión Yo, yo hubiera encantado Que hubieran puesto a María Renard Como es realmente en el juego Y no la pedazo de porquería Que al final nos dieron en la En la versión de De Gasolinea de PCP Y las otras versiones Aquí Es la misma Pero miren En la cantidad de fuego que genera Su item crush ¿Qué hará? No, no tiene item crush, eh Como que no tiene item crush O ocupa una cantidad Indeterminada de almas Eso puede ser la otra Muevan las dagas Por el daño que hacen Va a ser bastante fácil Matar a Galamos Nomás les aviso, eh Porque O sea, te puedes colocar la parte de arriba Tal vez no lo puedas paralizar Pero Galamos No creo que te vaya a hacer bastantes problemas Porque es el único enemigo Que realmente le veo problemas Siempre a este juego Porque Aunque Bueno, es que al final También es Shaft O sea, no hay ninguna diferencia Está bastante interesante Me está llamando la atención mucho Quiero ver todas las weapons Que maneja Porque por los loles Ok, no podemos hacer nada aquí Vamos a hacer esto Podemos ir súper rápido Podemos ir rapidísimo Podemos buscar otros enemigos Pero como está bastante rota Podríamos intentar llegar con Shaft ahorita Si puedo llegar con Shaft Yo creo que si me apresuro Puedo llegar con Shaft en chinga Eh, ¿cuánto va? Bueno, van cuatro minutos Podríamos intentar llegar a llegar con Shaft Súper rápido Porque no es necesario vencer a nadie de aquí No recuperamos vida Y podremos matar a Shaft Podríamos intentarlo con alguna de las técnicas Pero creo que me van a matar Me van a matar más que nada por estar intentando llegar con un jefe Que todavía ni siquiera estamos preparados Pero debería hacerlo por los loles Voy a coger un par de cositas Y vamos a ver si en esta media hora No va a contar como jefe final muerto Ni nada así O sea, esto va a ser el juego rapidito Este juego le puede sacar rápidamente Un speedrun en menos de 15 minutos Porque hay gente que se lo pasa súper rápido Pero en una forma estupidísimamente rápido Que dices, Dios mío, ese Wex tiene problemas Pero sí, básicamente se puede hacer súper rápido también Hay métodos, hay bastante métodos No me acuerdo de todos los métodos Pero hay muchos métodos para hacer speedrunner Estos creo que se los pasan como en 15 minutos En 10 minutos o algo así Bueno, dominas bien las técnicas Y no ves a María pegándose en la cabeza 500 veces Con cualquier enemigo Bueno, voy a intentar hacerlo Vamos a intentar llegar rápido contra Shaft Yo creo que en media hora sí me la aviento O sea, tenemos suficiente tiempo Nos sobra, nos sobra media hora incluso Porque vamos súper rápido Voy a esquivar a todos Voy a ir a lo que vamos A por el desgraciado aquel Joder, me acaba de pegar ahí Y te agrapa Aparte con ella, miren esto O sea, eso Eso está rotísimo Si nos vamos a ir todo el rato Haciendo este dash Me lo hago en 2 segundos Quita 15 Pero si tienes la habilidad de, no sé La cross La cross podría estar súper rota aquí No sé cómo funciona la cross con ella A menos que hayan cambiado por game Joder, qué buena putiza Peor, vas a llegar con el Shaft, ¿verdad? ¿Estás seguro? No, ya no Yo creo que no estoy seguro Si llego No le quita mucho en cuanto a daño Pero Me está decepcionando un poco el daño que tiene Pero es porque tal vez tenga mejoras de daño Cuando va subiendo el nivel No sé Puede ser Richter ya viene con un daño bestial Pero María tiene que usar más Usar más variedad de armas Para poder intentar mejorar Quiero conseguir la cruz Hay una ahí arriba Ya sé dónde hay una cruz Mira esto Es que te comen el pene A ver María Aguanta por favor ahí Ay, no puedo hacer dash En la parte de abajo ¿Saben cómo me recuerda? Al solo Al soul Soul bullet Creo que se llamaba O algo así En inglés No me acuerdo cómo se llama en español ¿Cómo le llama la técnica? El yuha kusho No me acuerdo ¿Cómo se llama esta porquería? ¡Oh! No me sale el disparo El Rinnegan ¿Rinnegan? No, no era Rinnegan Era el de otra porquería ¿Cómo se llama esta porquería? Coño de su madre No me acuerdo Bueno, es una técnica especial De nuestro amigo El drogas Pues no quita tanto Yo esperaba que quitar A una barbaridad Pero no Que viera algo Claro aquí Bueno, aquí vamos a recuperar Vamos cargando corazones En lo que esta mierda va cargando Vamos cargando corazones Aquí Voy a subir porque quiero también Lo que hay acá arriba Bueno, si me deja el juego Si me deja estaría Genial Es que tengo que pillarle El Tengo que pillarle el movimiento Es complicado Le tengo que pillar La mecánica De salto Para poder hacer mejor Todo esto ¿Me parece que estás perdiendo tiempo Tratando de agarrar mejor? Así Estoy perdiendo el tiempo Nada más Pero pues tenemos media hora Chicos Tenemos media hora No creo que no llegue con shaft Es más Puto si no llego con shaft En menos de media hora Así me la juego Me la juego con todas No había nada mejor Hasta acá Joder, que mentira Me acabo de meter una mentirota Yo solo Hey, si no llego con shaft Avisado estoy Pero en peor Eso es una locura No vas a llegar con shaft A esa velocidad Claro que sí, wey Se sobra 500 horas el tiempo O sea, vas a impudir ¿Quién va a detener a María Renard? ¿Tú? Ja, ja, por favor Ella no la detiene ningún hombre Menos uno tan feo como tú Por esta María Renard, dale Espérate, puto el que me vea, eh Ya me vio ese, wey Es bien puto, eh Ese es putísimo Joder Tiene bastante rango, eh El disparo ese No quita mucho daño físico Pero en total Le mete unas bativioladas Unas bativioladas Bien sabrosas Por aquí debe ser más rápido, ¿verdad? Porque está el área Ah, el problema Va a ser los enemigos de adelante Coño, ¿cómo los doblego? Pues puedo doblegarnos con dagas No, por ahí no es peligroso Por acá no Por acá no es peligroso No debe ser tan peligroso por acá Ya le estoy pillando, chicos Ya le estoy pillando un poquito En la movilidad de María Es que es como que es mental Ahí está, perfecto, perfecto Ahí está, le voy pillando Lo voy pillando más o menos El movimiento que tiene María La extrañeza Podría matar a dos jefes incluso Podría matar al chivo y al perro Esquerosa que él Pero no Pero es un chivo y un perro Es un perro y un chivo para mí Tienen carencias de habilidades Y parece un chivo y un perro para mí Podrían sentarte Distintas tipos de subweapon Para intentar pegar más rápido A los enemigos Pero no lo sé Me ha gustado tener A las bestias sagradas Así que sí, las bestias sagradas Están más chidas Pero si nada más tenemos Esa subweapon Como que le falta algo Algo especial Para hacerlo súper súper roto Así que dicen ¿Sabes qué? Quiero jugar con esa mujer Todo el momento Y quiero sentirla en la pichula Bueno, no, no, no Eso ya es súper sexista Y sexual Pero bueno Realmente si quisiéramos Pero no Eso no se dice aquí Se dice en la paja Este va a ser un problema Ya sabía Qué cáncer son los cuervos Son un cáncer Que debe ser erradicado De la historia del planeta Va rápido Va rápido La biblia podría cogerla De una vez A ver qué hace Aquí está Pues mira Me llevo a la biblia Pero en peor La biblia podría matarte La biblia no me va a matar La biblia me va a dar poder La biblia me hace fuerte Hablando de biblia Podría llevarla así De esta manera Sí, sí Sí me alcanza el tiempo chicos Media hora Súper rápido esto Pues le quita 15 nada más La biblia No está tan rota Como yo esperaba No le alcanzo a dar la patada Taga se hubiera estado mejor Yo creo Tal vez la Una combinación rara De habilidades Por ahí te atras Hacerle el Bueno si me deja Esta técnica está rota Eso sí Lo malo es que no me acuerdo Cómo se hace Es media uva hacia adelante O es la técnica del Richter No me acuerdo Cómo se hace esa técnica Me acuerdo de cositas chicos Pero no me acuerdo de todo O sea no me puedo acordar De todas las técnicas De todos los personajes En todo el maldito universo Porque no juego 500 horas Entonces juego En peor si juegas 500 horas La otra se ve en Twitch Estás jugando el mismo juego 500 veces Sí papá Pero esa vez Ya estoy jugando En automático chicos Ya no juego Realmente prestando Atención a que hago Eso juego en automático Y no he grabado Me pueden matar Y voy a llorar Como una pequeña niñata Me pueden matar Y voy a llorar Voy a abrir el teleport De acá arriba Porque me conviene Tenerlo abierto El teleport El teleport Puto Ya sé que te excitás Ay picho Peor que el que le tengan Abierto el culo No el teleport Papá Vamos a ganarle Esta mierda No Ya no te dejo aquí Bueno Tener que correr aquí Porque es un coñazo Tener que esperar 500 horas Es media voz Hacia adelante Sí Media voz Hacia adelante Ok Ok Eso es media voz Hacia adelante No puedo cargar más Así que Me quedo sin daño Eso es interesante Me llama la atención De que no se puedan Hacer ciertos movimientos Eso me gusta Pero Que te deja medio vendido A veces Pero no es tan Tan bestia Como debería Pero no abriste el teleport Ya lo abriré al rato No pasa nada Ya regresaremos A ocasión normal Vamos a poder intentar Matar a Sheff Y tal vez me pego Una putiza Es que esa velocidad Chicos Esa putísima velocidad No se la gana nadie No era así Tendrá una habilidad Especial de lluvia No creo Pero Bueno Una habilidad especial Tipo Iron Crush Ahí está Mira 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 Como deja Que le caiga La lluvia Chicos En la cara Échame Échame la lluvia Please Así En la cara Échame toda la lluvia Por no será más rápido Llegar con el desgraciado Aquel Con el pervertido Aquel Que dice No Tráiganme a los niños Yo los voy a cuidar Andale cabrón Te vas a llevar A los pinches niños Al cabrón de Sheff Chicos Cuando el Sheff Les diga Ey Tráiganme niños No le lleven niños Chicos Va a terminar muy mal eso Si quieren a sus niños Felices No lo lleven con Sheff Chicos El sacerdote les miente El sacerdote quiere Darles picha Pichula O sea pija Joder Deberías poder llegar Ahí está No deberías empezar A dominar a María María es muy rota Para ti Ya lo sé Se me está pegando Una chinga ¿Cuándo quitará El daño De las De las cruces? Pues Ganamos Si le quito 110 A Sheff Y le aviento Cuatro de estas En el aire Le abro el culo O sea Le digo Buenas tardes Vengo Viene por la recepción De polla Y si va a decir No si claro Pásale Pásale yo Pues lo siento papá Ahí te va Mi pichula Yo creo que debes Tener unos 250 Para hacer un Iron Crush O alguna cantidad Indeterminada De curas Aunque ahorita A la que va a ser La que tenemos que hacer La prueba Es la desgraciada Aquella De la De las Joder Aquí me pueden matar Avisa Aquí puede haber muerte Aquí puede haber muerte Por pichula Aquí voy a andar Con cuidado chicos Porque aquí Si puede haber muerte Por pichula Y no quiero muerte Por pichula No quiero Papá va bien Pero no para que le de muerte Por pichula Pues va a comer pija Comió pija No aguanta el poder De María Chicos Que María es Dios Pero en peor Estás enviuzando a María Si güey Hay que enviuzar A tu waifu Si no enviuzas A tu waifu Cómo vas a morir Pero Charlotte Es mejor Charlotte Es mejor Comiendo pollas De hombres débiles Órale En el hocico En el hocico De perro Bueno es una pantera Pero cuenta como Cico de perro En peor eso No es un hocico de perro Es un hocico de perro Tú no sabes nada Yo si sé Ahora La cagué Coño Ah mira Pues mira Me voy a ir así Ando con el Jesús De la boca Chicos Porque si me matan una vez Toda mi virilidad Se irá al carajo Chicos Ah si puede hacer Dash De mage No sabía que hacía daño El dash Porque peor eres débil Y los débiles No saben nada Voy a curarme Chicos Voy a curarme No quiero No quiero pex No quiero pex Son esos desgraciados Que me hablan de nalgas En paro Si practicas un speedrun Te lo haces Pues obviamente Cuando practicas un speedrun Pues ya te lo sabes Has repetido la misma escena 500 putas veces Es imposible Que no supieras que hacer No 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 Tranquilos Eh culero Hijo de puta Hijos de puta Hijos de puta Que he trabado Chicos Que he trabado Uff Había quedado trabado Joder Que cáncer En serio No me podía mover Literalmente Estuve moviendo Todos los botones No se movía Se quedó pillado Segundos Voy a tratar de tirarles Unas buenas Grosses Estos hijos de puta Joder ¿A qué vine? ¿A qué vine aquí? Aquí me van a matar No, no, no Si te lo tomas con calma En peor Y dejas de mamar pene Vas a estar bien Mira si me lo voy a tomar con calma Aquí no quiero No quiero pex No quiero putas No quiero nada En peor Deberías intentar avanzar más rápido Haciendo dash Pero me van a quitar chicos Me van a quitar vida Prefiero Pero no hay nadie acá What? Ah, perfecto 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 No me acordaba de eso Joder Ay, soy un malachi Ya sabía Que iba a estar ese puto A ver, a ver, a ver A ver No, no vueles No vueles puto No vueles Los caras suman No, aquí no se los caras suman Ok, volamos Mi parte viniste por el lado equivocado Creo que si me vine por el lado equivocado No pasa nada Lo que debería ser Como vine por el lado equivocado Voy a grabar Pero en peor Voy a grabar No me voy a arriesgar A que me metan en la pichula Pero en peor ¿Qué pasó con basarlo en media hora? Si se puede chicos Todavía estamos Todavía estamos en el rango Todavía estamos en el rango de tiempo Llevamos 17 minutos Todavía estoy a tiempo chicos Voy lento Voy lento pero seguro Voy sobre el culo De aquel cabrón Voy, voy, voy lentito Voy sabroso Voy lento Pero penetradamente seguro Joder Me van a matar Me van a matar por estos imbéciles Estos imbéciles Me van a matar por estos imbéciles Porque aquí me voy a caer Ahorita van a decir En peor ¿Dónde te sentaste? En la pija del hombre aquel Ahí está Es que no No, no domino chicos No domino todavía esta wea Y sin dominio No puedo hacer nada Ahí está Llegamos, llegamos, llegamos Llegamos, llegamos Llegamos, llegamos 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 ¿Y cómo que no llegamos? ¿Cómo que no llegamos? Sí, llegamos Pero muérete Hijo de tu pichula madre Llegamos, llegamos, llegamos ¿Cómo que no? Yo les dije Heise no lo hacía en medio de media hora Pero en peor Eso es un poquito grosero Con la gente Obviamente es un meme chicos No hay gente que No sé qué dijiste yo No mames wex Sí, llegamos, sí, llegamos Llevo 20 minutos chicos Ese video va a durar 20 minutos Qué hijo de puta No, nada Va a durar poquito chicos Va a durar Va a durar lo que tenga que durar Ya luego me hago los bosses al revés chicos Ya al final va a ser Regresamos con Gabon Y nos partimos la madre Bueno, tal vez no llegue Porque al parecer no sé usar el jump Y me pego en la cabeza como 700 veces Debería intentarlo con el thunder El thunder no cae desde arriba ¿verdad? No, debería ser con la sub weapon normal Así que Buena pregunta ¿Con qué iría a matar a Shaft? ¿Con puras clases? Yo creo que sí Con puras clases Si me mata Pues me mato ¿Y a qué? ¿Me va a poner a llorar? No Me va a poner a llorar Apúrate wex Tómate tu tiempo hombre No hay pex a la mierda Pum 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 Creo que si voy a tener a Iron Crush, María No creo que no tenga Iron Crush Pero si me pongo a juntar corazones, hay una posibilidad de que me partan en dos Así que no, gracias No thanks, my boys Y así fue, chicos, como terminó la serie ¿Te imaginas qué hijo puto? Es peor Se juega con María súper rota Va todo rápido y apaga el juego Y ya Podremos en eso, no es mala idea O en Galamot, eso sí voy a llegar Con 700.000 corazones, chicos A ver si no pasa nada, chicos Recen que lo pueda matar ¿Listo? Una barbaridad No, me va a matar ¡Uh! Lo maté, chicos Así, mira Así de que me metí en el pito ¡Joder! Tenía Castlevania en cinemáticas No es cierto Se está comiendo media pantalla Bueno, no se come mucha pantalla, chicos Se estaba grabando en cinemáticas No pasa nada No es nada grave Pero en game se ve mejor el juego No me fiqué, chicos No me fiqué Bueno Así termina la serie de María Renar en Castlevania No es cierto, chicos No es cierto No es cierto ¿Cómo creen que yo les voy a hacer eso? No, ¿cómo creen? Es mala idea, eh Nosotros ya terminamos esta hueá Ya nos vamos a la mierda A jugar pinche Castlevania Trevor No, sí, chingón, güey Sí, no mames Pero bueno Este fue el speedrun Tengo pereza Bueno, sería el slowrun De... Combinado con un speedrun En mi cabeza Porque así fue Pero con María Renar Te hace súper rápido el speedrun, chicos Eh... O sea, es una tontería Pero bueno, chicos Voy parando el video El día de hoy Ya sabes Si te gustó este speedrun Entre comillas Dale like Suscríbete cuando no has inscrito Dale click a la campana Para que te lleguen notificaciones Cuando hago directo Sígueme en Twitch Hago directo todos los días Igual que en YouTube Sígueme en redes sociales Tanto en Facebook como en Twitter En la descripción Son directos, chicos Y nada más Les hablo en peor Que tengan un excelente día Y nos vemos en el siguiente Directo o video De Castlevania Muchas gracias a los miembros del canal Que son los siguientes Pero bueno Esta tontería fue más que nada Por los loles, chicos No crean que lo iba a hacer de verdad O sea, dije Pues ya estamos aquí Vamos a hacerlo Pero el récord mundial Creo que es de 10 minutos O 8 minutos O algo así Te lo puedes hacer súper rápido Pero una estupidez de rápido Te puede hacer este speedrun Creo que como que el récord mundial Creo que es de 8 o 10 minutos No sé cuánto sea realmente Pero es súper rápido Te vas Te pasas el juego súper rápido con María Yo hice 20 minutos Pero porque realmente iba lento Ni siquiera le metí tiempo No practiqué Podría practicar Intentar hacerlo en menos tiempo Pero me da mucha pereza Pero bueno, chicos Y ya sabes Si te gustó el video Y todo eso Dejarme tu like Hasta pronto, chicos ¡Suscríbete al canal!